Bueno, continuamos en directo y acabamos de hablar con una de las, de los portavoces de la parte social de la mesa negociadora del conflicto de la BID. Parece ser que una vez que finalice esa asamblea a las 11 de la mañana con el tercio de la plantilla de trabajadores que queda pendiente por ratificar ese preacuerdo alcanzado ayer con Fede Jerez, hoy a las 4 y media de la tarde se llegará y se firmará, se rubricará ya ese acuerdo y por tanto se quedaría desconvocada esa huelga indefinida que debería haber comenzado la noche de ayer y que se ha quedado suspendida en stand-by 24 horas a expensas de lo que decidan hoy el resto de trabajadores de la BID. Y como vamos a hablar a continuación con el secretario provincial de COAC, Miguel Pérez, vamos a preguntarle también, bueno, pues por este paso que se ha alcanzado. Miguel, buenos días, bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí en el cambio durante la publicidad, dabas la enhorabuena al sector, a la parte social, a los trabajadores. Es una buena noticia el que no se llegue a esa huelga indefinida y que se haya llegado a un acuerdo entre ambas partes. Es la mejor noticia para todos. Yo siempre digo que, además que es verdad, que el marco es una cadena, en esa cadena estamos los viñistas y aunque creamos que son problemas ajenos a nuestros intereses, nos hacéis. Además, viene en una coyuntura también temporal y económica muy difícil para todo el mundo porque hay que comprender las dos partes y me parece muy bien que hayan buscado ese punto de equilibrio. Por una parte, los trabajadores, verdad, que tienen una diferencia de poder adquisitivo muy importante a la baja. Y es verdad que también hay una coyuntura que no es muy favorable para la bodega, con una disminución en vendimia muy importante, lo que va a suponer un incremento de precios, final de campaña con la expedición en la campaña navideña. En fin, que yo creo que lo mejor que ha pasado es lo que acaba de ocurrir, que hayan cerrado el acuerdo y cierren el conflicto y, además, a medio plazo, que son tres años, que se supone que vamos a estar tranquilos todos y hay que darle la enhorabuena tanto a Fede Jerez por la capacidad negociadora, a las bodegas sanluqueñas que ya anticiparon un acuerdo y también a los representantes de los trabajadores objetivos. Sí, porque una de las cuestiones que también se aborda es que hay ciertas bodegas que no pertenecen a Fede Jerez y que decían que, oye, ellos reclamaban también su espacio dentro de una mesa negociadora de un convenio que hacen al cabo afectar a todos porque es un convenio sectorial y provincial. Es que ese es un debate típico de los convenios. Los convenios tienen una norma muy malvada que impide que cualquiera pueda entrar y de cualquier forma, a pesar de que está acreditada la representatividad. A nosotros nos pasa también el convenio del campo. Nos piden que nosotros acreditemos la representatividad de un porcentaje de empleados y empleadores dentro de la provincia de Cádiz cuando los otros parecen que han tenido un derecho natural a pertenecer desde el inicio a la mesa de la negociación. Es una norma que viene del Estatuto de los Trabajadores y que convendría revisarla y que la acreditación de esa representatividad viva y real de los distintos sectores que quieren participar en aras de sus propios intereses para defenderlos dentro de la mesa se pudiera articular de otra forma. Es un debate legislativo que yo creo que habría que meterle mano. Bueno, al menos hemos salvado esta bola de partido en este sector y ahora comenzamos el nuevo curso, como se suele decir. Hay cultivos que empieza la siembra, otros terminan campaña. La aplicación de esa PAC, pero yo no sé si el principal problema de la agricultura y el campo andaluz y en concreto el gaitano, es la falta de agua. ¿Cómo se presenta...? Bueno, es uno de los grandes problemas que es precisamente el que no está en nuestras manos, ¿no? Solucionado. Si hablamos de la PAC, bueno, pues tiene un recorrido legislativo que está ya dando sus últimos coletazos. Ahora vamos a tener una inundación de reales decretos hasta 21 que están en proyectos, se tienen que aprobar, y eso es el desarrollo de las directrices troncales de la PAC. Pero eso ya yo creo que es un debate que está prácticamente cerrado. Ese es uno de los temas que, bueno, por desgracia no ha resultado bien para la provincia de Cádiz. Otro de los asuntos muy importantes que son los costes de producción y los precios, la rentabilidad de las explotaciones. Y el tercero de los asuntos muy preocupante, porque si no, no hablamos de nada. Es el asunto de la sequía. El asunto de la sequía lo está imprenando todo. Algunos dicen en un ciclo, yo soy de los que pienso que estamos inmersos viviéndolo directamente, en vivo y en directo, en pleno cambio climático. Y si uno analiza los datos del agua almacenada, de los niveles de lluvia que tenemos, llevamos arrastrando un déficit de más de 10 años. La tendencia es muy mala. Estamos por debajo del almacenaje de agua un 30% respecto del año anterior, en fin, y por tanto no lo podemos enmarcar como un ciclo, una foto fija concreta de un año. Como algo coyuntural de qué pueda pasar en esta campaña. No ha ocurrido un antes y un después a partir de este 2022, sino que venimos arrastrando esa tendencia que es muy, muy negativa para todo esto. Estamos muy preocupados. Es verdad que nosotros tenemos una provincia que respecto a otra es privilegiada a la hora de tener agua por el nivel de embarses que tenemos, pero claro, eso se agota y estamos por debajo del 25%. Y ya tenemos la noticia de que estamos ya con recortes en la comunidad regante del Guadalcacín, por ejemplo. Y entonces estamos muy preocupados como vamos a encarar la campaña nueva. ¿Por qué ese tipo de recortes? ¿Cómo se está materializando? Porque si ya en los regantes del Guadalcacín ya hay recortes, ¿cómo afecta eso? Afecta de una manera muy importante porque tradicionalmente hay unos cultivos en la zona que necesitan una reposición hídrica determinada. Si nos vamos a un argodón, pues nos hace falta la dotación, que son como mínimo los 5.000 metros cúbicos. Si ahora nos quedamos en 3.600, bueno, el agricultor tiene que tomar una decisión. ¿Qué tipo de cultivo va a poner? ¿Va a ir a herbáceo? ¿Va a ir a pipa de girasol? ¿Va a guardar una parte en barbecho, no producción y otra parte la va a cría con el agua que tiene disponible por hectárea, de forma que la concentra? En fin, ahí ahora mismo estamos en un momento de toma de decisiones muy, muy importante. Hay un debate ahora mismo, una indecisión, ahora decir, como agricultor, ¿por qué cultivo ha puesto? ¿Y por cuál no? Precisamente por la capacidad hídrica. Estamos en ese momento, estamos en ese momento respecto de los regantes, respecto de los regantes. Nos estamos hablando del cercano, que el cercano lo único que tiene que hacer es esperar y tomar decisiones, que ojalá esto cambie y tengamos una buena dinámica de lluvias en otoño y en invierno. Pero estamos en ese momento en donde, bueno, el jueves va a haber una asamblea de la comunidad de regantes en donde se va a informar de los recortes y de los costes. También hay que decir que los regantes no solamente van a disponer de menos agua, sino que ahora están soportando unos recibos que están llegando a día de hoy, que está viniendo entre tres y cuatro veces más caro que el año pasado, regando con los mismos litros. O sea, es una auténtica barbaridad. Se trata de la tormenta perfecta, ¿no? Altísimos costes de producción, los precios que en algunos casos han subido algo, no terminan de acompañar ni amortiguar el golpe de los costes de producción y encima la sequía, ¿no? Y también, para ponerle ya la guinda al pastel, la aplicación de la nueva PAC que supone una pérdida de millones de euros para la provincia. Bueno, hay una base en la que supuestamente no se puede permitir que nadie produzca por debajo de los costes de producción. Claro. Nosotros estamos reivindicando la efectividad de la norma. Hay una ley, que es la ley de cadena alimentaria, que precisamente dice que no se pueden producir situaciones de un pin trabajar por debajo de los costes de producción, como tú bien dices. Claro, esto es una norma, es una ley orgánica. Ahora necesitamos un desarrollo legislativo para que se haga efectivo. Y hay un trabajo que hay que hacer que no se está haciendo. Y al hilo de esto, también contemplan otros aspectos, por ejemplo, en regadío. Contempla que las comunidades regantes puedan facturar, contratar, perdón, en diferentes periodos. Un periodo estival de riego con una contratación de potencia, que sería más cara, y luego cuando no se riega, en otoño-invierno, bajar la contratación. La diferenciación de la doble tarifa. Y nosotros queremos ir más allá. Bueno, queremos una tarifa para regantes protegidas, como teníamos antaño, que hace falta producir alimento. Y producir alimento con estos costes de producción eléctrico es prácticamente imposible. Bueno, hace unos días se reunía en la Mesa Social del Agua. Se llegaba a un acuerdo para presentar a la Consejería de Agricultura y del Agua una serie de medidas que solicitaban diferentes colectivos en los que se encontraba COAG. En lo que confiere y se refiere a la agricultura y a la ganadería, hablan de facilitar la llegada de agua a ciertas tierras, a ciertos terrenos y además compensaciones fiscales que pudiesen paliar un poco esa situación que están viviendo ahora mismo o que se prevé que vayan a vivir a corto plazo los agricultores y ganaderos. Nosotros dividimos el paquete en dos partes. Una que responde a la situación coyuntural, que tiene que ser inmediata, en donde hablamos de medidas fiscales, hablamos de la bajada o la exención del canon del agua que lo cobra la Junta de Andalucía. Otra que es la bajada del IVA, el IVA que están soportando las comunidades de regantes, que además el regante luego paga en forma de derrama, no puede repercutir la comunidad de regantes, se iba en forma de impuesto para que se lo degrave el propio regante, con lo cual se pierde como consumidor final, hay que bajarlo. Esas son medidas coyunturales, pero luego estamos hablando también de un debate más general sobre el asunto del agua, que por desgracia solo lo tenemos cuando tenemos sequía. El debate del agua yo creo que tiene que ser un debate permanente dentro de la sociedad. Nosotros los agricultores, que formamos parte de esos intereses evidentemente, como los que gastamos más agua, queremos diseñar una política integral del agua dentro de Andalucía. Juanma Moreno ha dicho que es la legislatura del agua, esperemos que sea así, y que se acompañen grandes inversiones para dotar de agua a ciertos territorios que son muy deficitarios, tienen una capacidad productiva muy alta, también con actuaciones puntuales por zona. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Sería conveniente o no, y debo la pregunta, que la depuradura de Jerez, que suelta varios hectómetros cúbicos al año, tuviera un terciario que es una forma de depurar para soltar el agua en perfectas condiciones para que sea reutilizada para el riego? Yo creo que sí. Bueno, pues eso necesita una inversión. Estamos hablando de este tipo de actuaciones. Hay que hablar de desaladoras, hay que hablar también de los costes de producción de esa desalación, que son muy altos. Hay que tener un debate continuo de intentar cerrar el ciclo del agua, al menos aquí en la provincia, para que no nos veamos tan apurados como nos estamos viendo ya con los recortes. Y yo creo que es un debate en el que en Cádiz por lo menos nos tenemos que anticipar porque estamos en la barrera de la desertificación. El desierto viene hacia arriba, eso lo estamos notando, con un cambio en temperatura, en zonas áridas, en falta de humedad, en zonas que históricamente eran húmedas. Y creo que la forma de frenarlo, o una de las formas de frenarlo, es la agricultura. En donde hay agricultura, no hay desierto. Y para que haya agricultura de este tipo en estas zonas, tiene que haber agua y de haber la isla. Lo que tenemos que es articular los mecanismos para que esté a disposición de todo. Porque al hablar de agricultura, también nos referimos a la parte ganadera, en lo que es el agua que necesitan los animales para subsistir y para comer en pastos. No solamente para los abrevaderos, los acuíferos, que son muy importantes, que se están secando mucho los acuíferos, porque el nivel freático está bajando de una forma escandalosa. Se están secando pozos históricos que servían para que abrevaran los animales, sino también, bueno, por lo que hablamos de una ganadería extensiva en Cádiz, que trabaja en secano en la dehesa, en combinación con el medio ambiente que es ejemplar, que bueno, está en peligro. Hace falta agua y si no tenemos agua, por lo menos que aseguremos el mantenimiento de ese ganado a través de esos abrevaderos y llevar, dotar de infraestructura a la ganadería a puntos claves en la provincia, para que no haya problemas y no haya tensiones entre los ganaderos. Yo no sé cómo se presenta o qué previsiones tienen para este año, si han consultado ya a las cabañuelas y han dado cierta noción de cómo se presenta este invierno y luego en la primavera, claro. Lo de las cabañuelas, para mí, bueno, es una afición bonita, lo comprendo, pero incluso la ciencia no tiene capacidad de ir más allá de 14, 15 días. Yo lo que puedo decir es que los próximos 14 días se presentan muy secos y, bueno, los expertos que te han hablado de cómo es el otoño también nos dicen que se presenta muy seco. Pero bueno, esto es imprevisible. Ojalá se equivoque y tengamos un otoño abundante en agua y que no llueva bien, que es otra cosa importante. Sí, que no venga una dana, ¿no? Como la que viene ahora para Andalucía Oriental. Claro, últimamente no llueve igual que antes. Antes nos venía una borrasca, se instalaba aquí, teníamos una semana o diez días de lluvia, lluvia despacito, ahora vienen lluvias torrenciales, con lo cual tenemos problemas también en el campo de escorrentía profunda, de arroyo, que se lleva al suelo. El suelo es muy importante, conservar el suelo, porque se dice que lo que pierde un agricultor no tiene capacidad para recuperarlo en una vida, el suelo es irrecuperable prácticamente en una vida. Entonces, bueno, la forma de llover se lleva parte del patrimonio de los agricultores y esperemos que llueva bien, que llueva, bueno, como nos pasó en primavera, que vino ahí en extremis, unas épocas lluviosas y llovió bastante bien y esperemos que vengan este tipo de episodios. ¿Cómo se presentan cuando cultivos este año, esta nueva campaña? Ahora estamos en la toma de decisiones que viene marcado por los recortes en regadío. Nosotros nos estamos mirando, por ejemplo, en el espejo del Bajo Guadalquivir, que han tenido una bajada tremenda, ellos se han quedado en 1.200 metros cúbicos. Y hay recortes también en esta zona. Sí, sí, aquí tenemos los recortes, pero es menor, por lo que hemos dicho que tenemos más capacidad para guardar agua. Aquí nos vamos de 5.000 a 3.600. Podemos tirar para adelante con algunos cultivos y con otros no. Los más exigentes en aguas tradicionales seguramente no se van a poder criar. Yo creo que va a haber un trasvase de cultivos hacia los cultivos herbáceos, que son menos exigentes, algunas hortícolas que no necesitan tanto, algún valiente irá por el algodón, pero bueno, ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre. Yo creo que el agricultor, en regadío, va a esperar a ver cómo vienen estos próximos meses hasta Navidad. ¿Hasta Navidad se puede aguantar? Enero, ciertos cultivos, ciertos cultivos pueden aguantar ahí, aunque vayan tardíos algunos, y ahí tomarán algunas decisiones. Unos se anticiparán y otros esperarán a principio de año. Miguel, se está apostando también mucho, sobre todo en la zona de aquí, de la campiña de Jerez, por el olivo. El olivo este año también viene complicado. El olivo viene muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Vamos a tener la segunda cosecha más corta de este siglo. La primera fue de 2012, de 2013, y a nivel general tenemos una bajada de más del 50%, porque ha habido lluvia, la aceituna está en muy malas condiciones, está muy arrugada, tiene poca pulpa, en muchos casos el olivo, que es muy particular porque es B0, un año produce bien y otro no. En la mayoría de los olivares, la mayoría de las aceitunas, bueno, pues está con una bajada tremenda. Y en nuestro caso particular, tanto la campiña como la sierra, que es un olivar muy tradicional, sobre todo lo que es la parte de la sierra, yo que he estado visitando la zona de Argonales, allí hay casos de bajada del 80%, o sea, un año nefasto. Ahora sabemos que va a subir el aceite, pero que nada palilla la merma que tenemos en producción. Claro, estamos hablando de, bueno, todas estas pérdidas y estos costes de producción, estamos hablando de cómo lo sufre el agricultor y el ganadero, pero es que eso se traduce luego al consumidor, que es una cuestión que no tenemos que poner de vista, y sobre todo también con la situación económica de la inflación, del IPC y de la situación en la que estamos actualmente. Es que no hay remedio. La lógica del mercado, que muchas veces este mercado no es muy lógico, sobre todo para nosotros, que está muy tensión abajo en el origen, cuando se compra en origen, está muy tensión abajo. Lo que sí tenemos claro es que cuando hay una falta de producción por arriba se dispara. Y evidentemente, yo no creo, no es conveniente crear ningún tipo de alarma, pero la lógica del mercado nos dice que, por ejemplo, el aceite de oliva va a subir. Nos dice también que, lógicamente, el vino de Jerez tendrá que subir. Si es que tenemos ya varias campañas arrastradas muy cortas, esta pasada de... Bajada de producción también. Bajada de producción. Buena caridad, pero bajada de producción. Entonces, la lógica del mercado nos dice que va a subir. Otro debate aparte, pero ligado, es con cuánto más participa cada uno de los agentes en la cadena alimentaria. Todos los intermediarios, ¿no? Aunque tengamos una subida en cereales, en pipa de girasol, por ejemplo, en alfalfa, en algodón que ha subido, si lo comparamos con la subida de los costes de producción, no llega. O sea, no hay una proporción a la hora de repercutir esa subida de precios a lo que es el bolsillo del agricultor. Y entonces, esa es la gran pelea que tenemos constantemente. Nuestra zona, que tradicionalmente ha sido mayoritariamente de algodón, de remolacha, de uva y de olivo ya últimamente, ¿siguen siendo esos los principales cultivos de la zona? ¿O la situación hídrica, el mercado, los cupos que tiene también marcados por la Unión Europea están haciendo que nuestros agricultores apuesten por otras variedades, por otro tipo de cultivo? Y que a lo mejor puedan funcionar bien. Nosotros estamos observando una transformación en la zona. Lo que pasa es que todavía el peso importante son los cultivos tradicionales que tú acabas de citar. Pero sí es verdad que hay una introducción, sobre todo, de más hortícolas en la zona. Estamos en una situación privilegiada. Este año, también por un efecto péndulo como el Bajo Guadalquivir no ha podido disponer del agua suficiente. Ha habido una migración de la gente que se dedica al tomate industrial, por ejemplo, a nuestra zona, porque tenía también de la gente de la zanahoria, de la gente del boniato, de la patata. Entonces estamos viendo que poco a poco la zona se está transformando y tirando más hacia hortícolas. Acompañado de olivar, sobre todo en la zona de campiño, incluso en secano se está poniendo olivar súper intensivo, y de otros cultivos minoritarios, pero también muy significativos, por ejemplo, el aguacate. El aguacate, también hay almendros, la zona de secano. Hay una lenta transformación. En algunos casos, es lo que nos da miedo, con compra de grandes fincas, con inversión de fondos, fondos de inversión. Fondos de inversión vienen entidades bancarias, encabezadas por sociedades instrumentales, y están comprando miles de hectáreas en la provincia, por ejemplo, para poner olivos. Porque las olivas están, en algunos casos, arrancando viñas y poniendo olivos. Esto nos va a crear tensiones en el mercado, porque normalmente estas fincas se mecanizan muy fácilmente, el olivo es mecanizable, crea poco empleo, con lo cual los costes de producción bajan y van a competir directamente, por ejemplo, con la zona de la Sierra de Cádiz, que tiene que tener unos costes sí o sí por la orografía que tiene y la imposibilidad de mecanización. Nos va a crear algunas tensiones de mercado y yo creo que el olivar de montaña lo va a pasar mal. La Sierra de Cádiz lo va a pasar mal, a no ser que identifique lo que tiene, que es una calidad extraordinaria y que el consumidor sea capaz de pagarlo. Y haya un diferencial ahí para que soporte esa diferenciación y ese maremanú donde al final todo se confunde, que no es bueno. Bueno, estamos hablando de esa tormenta perfecta en la que otro ingrediente ha añadido es la PAC, que ya se lleva bastante tiempo hablando sobre ella, ya es una realidad. Yo no sé si también eso influye a la hora de buscar por parte de otras instituciones públicas y mecanismos que puedan ayudar, beneficiar o hacer más fácil la actividad. Para nosotros es una pena la negociación de la PAC que hemos tenido. El Ministerio ha tomado unas decisiones que nos han venido muy mal, porque no ha tenido en cuenta ciertos parámetros que hay que tener. Cuando nada más que se habla de derechos, de lo que cobra el agricultor, el debate no es integral, el debate tiene que ser más complejo. O sea, ¿por qué un andaluz venía cobrando más que, por ejemplo, un señor de Burgos? Por poner un ejemplo, de Teruel. Porque se fijó la ayuda dependiendo de la capacidad productiva que tenía, antaña. Eso arrastró unos niveles de los derechos, luego se fijaron en lo que llamamos en el campo la mochila, que es personal de cada agricultor, y ahora nos viene un recorte que intenta igualar los derechos de los de arriba o de otras zonas con los de Andalucía. Pero detrás de todo esto no se ha hablado, por ejemplo, de las inversiones que ha hecho el andaluz en riego. Aquí estamos en una zona que se han invertido 90 millones de euros en 10.000 hectáreas y que tiene una deuda de 50 años a largo plazo. No se ha hablado de la creación de empleo. O sea, no es lo mismo una explotación de herbáceos que se mueve con un tractor moderno, supermecanizado, con GPS, que es capaz el tractorista de bajarse y comerse el bocadillo, y el tractor seguir trabajando, a lo que tenemos aquí. Claro, la odografía, por la climatología, por las características. La generación de empleo por hectárea aquí es muy harta. No hablemos de invernadero, no hablemos de flor cortada. Y todo eso se ha desdeñado del debate. No se ha metido, para que intente de alguna forma nuestro tipo de agricultura, nuestra agricultura mediterránea, soportar este tipo de situaciones que tenemos ahora críticas con las ayudas, que para eso está. Entonces, bueno, se ha olvidado este tipo de asuntos. Dentro del debate de la paz se ha hablado exclusivamente de los derechos y ahí, evidentemente, el debate se ha ceñido a que los andaluces cobran más que nosotros y esto es que no es justo, porque todas las hectáreas son iguales. Y esto nos hace. Todas las hectáreas nos son iguales. Estamos en una provincia en la que tenemos agricultura, ganadería y también pesca. Europa también viene con medidas en cuanto a plazos. ¿Eso afecta a la pesca tradicional gaditana? Yo, que no soy experto, pero tengo un buen amigo que es experto en la cofradía de San Lucas. Cofradora de San Lucas. Mi amigo Carlos Macías, y de vez en cuando hablo con él y me cuenta, y yo creo que está incluso peor que nosotros los agricultores. Está incluso peor. Yo creo que se hace una apuesta por mantener los caladeros, intentan acortar las vedas, pero la verdad es que están bastante mal y hay una seguridad de coste de producción también que las afecta. De una manera, somos primos hermanos en eso, de una manera muy similar. Pero bueno, es una realidad que al final Europa lo que hace es renunciar a su capacidad productiva de producir alimentos, incluida la pesca. Renuncia y abre fronteras para que entre productos de otros países, que además no entran en las mismas condiciones que nosotros producimos por exigencia de la propia Unión Europea. Las medidas de calidad y de control. De control. Ahí hay una hipocresía absoluta por parte de Europa, porque aquí un tomate necesita ser criado de una forma estandarizada, hay que tener mucho cuidado con lo que se le pone. Somos hiperrespetuosos con el medio ambiente y con la salud de la ciudadanía, y por contra, al mismo tiempo, en el mismo día, en el mismo minuto, entran tomates que no tienen ningún tipo de control. Nosotros estamos reivindicando que el asunto del control en los puertos lo tenga la Unión Europea. Ahora mismo lo tiene cada uno de los países y no tiene ni siquiera una estructura en la Unión Europea para controlar su frontera. Entonces, esto es un coladero absoluto de cosas que se están comiendo los ciudadanos que no saben que vienen envenenadas. Hay montones de alertas sanitarias de lo que entra desde fuera y nosotros, mientras tanto, estamos presionados, que lo ven muy bien, para producir con estándares de calidad muy altos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que el año vaya bien, que llueva, esperemos que llueva. Y, sobre todo, también seguiremos muy de cerca las decisiones que tomen los agricultores de cara a la apuesta por qué tipo de cultivos y también, bueno, pues, por poder trabajar no bajo costes de producción y, bueno, todos los debates que todavía continúan sobre la mesa sobre los precios y ese diferencial tan enorme que existe desde la tierra hasta que llega a manos del consumidor, que es otra de las batallas que tiene por delante el sector agrario y ganadero de nuestra provincia, de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a disfrutar ahora de la zarzuela, la tabernada del puerto. Se puso sobre el escenario, se interpretó sobre el escenario del Teatro Villa Marta este pasado viernes, dentro también de uno de los espectáculos que se incluyeron con beneficios para los mayores de nuestra ciudad, ya que se ha celebrado dentro de esta semana de los mayores. Una zarzuela en la que también tuvo mucho sabor jerezano porque contó con la participación de la orquesta Albrecht Beigbeder. Vamos a disfrutar de este fragmento de la zarzuela y a la vuelta de ella vamos a poder felicitar a mujeres imparables que han cumplido ya siete años desde que se instaurara este colectivo de mujeres profesionales a través de diferentes redes sociales, como por ejemplo LinkedIn. Gracias. 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 Lo Telefónico a su presidente. Lola Rueda Lola. Lola. Buenos días. Muy buenos días Ana y felicidades siete años ya de mujeres imparables. Dios mío. Parece mentira y cuánto trabajo mirando hacia atrás cuánto trabajo hay generoso altruista por parte de la Junta Directiva de miembros de Junta Directiva distintos miembros que hemos pasado a lo largo de estos siete años y con muchísima ilusión de seguir para adelante. Algo también que ha sucedido que no esperábamos es que la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que fue nuestra madrina a nivel nacional, pasara por aquí por la provincia de Cádiz y hemos tenido la oportunidad de darle un reconocimiento. Los premios Alianzas Imparables estaban pendientes y también se lo hemos podido entregar en el Ayuntamiento de Jerez. Ha sido la verdad estupendo. Fue una recepción en el Salón Noble por parte de la alcaldesa con miembros de la Junta Directiva de Mujeres Imparables y con la presidenta de la Diputación de Pontevedra. De ahí la unificación, la vinculación entre dos territorios en los que Mujeres Imparables está muy presente, aun estando cada uno, en la otra punta del país. Exactamente, en la otra punta, no se puede describir mejor. Y lo cierto es que desde la otra punta de España nos dieron la posibilidad a una incipiente asociación en 2016 de presentarse a nivel nacional. Eso era todo un reto, todo un reto. Y como decía, cuando hemos crecido, 1.600 miembros ya en la red profesional LinkedIn, miembros, por supuesto, de la provincia de Cádiz, de Andalucía y también de toda España. También hemos hecho nuestros pinitos allí en Latinoamérica y estamos conectando con mujeres emprendedoras de Cuba y, por supuesto, también en Europa, con Alemania. Y ya te digo, mirar hacia atrás solamente es pensar cuánto trabajo hay detrás, cuánto trabajo para visibilizar a esa mujer profesional, emprendedora, empresaria. No importa lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser, ese mensaje aspiracional que llegue a todas. Estamos viendo imágenes, Lola, de ese brindis que realizasteis en las bodegas Luis Pérez por parte de miembros de la Junta Directiva, también con ese motivo del Día Mundial del Turismo, que al fin y al cabo muchas de esas mujeres trabajan dentro del sector turístico. Y así, efectivamente, y así se inició Mujeres Imparables. Fue una reflexión que se me ocurrió hacer en redes. Empezó todo con un post en mi blog y pensaba en esas mujeres del sector turístico que muchísimas, bueno, son increíbles siempre, ¿no? Y muy profesionales, pero han sido muy invisibles. Y esa reflexión, pues, me llevó a pensar en ese hashtag Mujeres Imparables y de ahí parte de la iniciativa, así que ese brindis tenía muchísimo sentido y más en una empresa imparable como Bodega Luis Pérez y de la mano de Fátima Pérez, que nos hizo una visita muy especial a la Junta Directiva. También nos acompañaron algunos miembros de entidades de FAECTA, de Andorcia Emprende, también estuvo la directora del Teatro Villamarta y Samay. Y, bueno, quisimos representar ese continuarano y eso es lo que hemos hecho y lo que estamos trabajando, por supuesto, en este mes con nuevas citas imparables. Lola, desde que se iniciase Mujeres Imparables hace siete años, ¿cómo ha ido evolucionando el liderazgo femenino que tanto habéis abanderado durante todo este tiempo y que también ha ido transformándose, creo que, la ciudadanía en general hacia ese destino, hacia ese sentido? Totalmente. Y claro que lo vivimos en primera persona, ese liderazgo de la mujer y sobre todo de la provincia de Cádiz. ¿Cómo ha evolucionado, Dios mío, desde el inicio que empezamos ahora, a como estamos ahora con muchísimas mujeres de la asociación, han puesto en marcha sus proyectos? Yo, personalmente, tengo que decir que cada día recibo un mensaje, una llamada de una mujer que quiere poner en marcha algo o que lo está haciendo y quiere visibilizarlo. Lo mismo le ocurrirá, por supuesto que sí, a otras muchas personas, pero a esta Junta Directiva sí es cierto que está muy apegada a estas mujeres en la provincia de Cádiz que saben que uniéndose a mujeres imparables, que por cierto no tienen ninguna cuota, solamente hay que tener un perfil en LinkedIn y unirse a nuestro grupo, pues saben perfectamente que las vamos a visibilizar en distintos formatos y que eso se ha puesto de relieve en numerosos proyectos y los hemos ido acompañando y visibilizando y es nuestro mayor orgullo. Además, bueno, vamos a hablar de las actividades que tenéis previstas para los próximos días y también para este año, pero habéis recibido por este séptimo aniversario distintas felicitaciones. Nos habéis facilitado una que tiene que ver y que está protagonizada por la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, vamos a verla y abordamos vuestra valoración y las actividades para los próximos días. Es cierto. Siete años con Mujeres Imparables. La verdad que es un orgullo que naciera este colectivo aquí en la ciudad y que fuera creando redes, redes también con otras ciudades. Hay una forma muy bonita de hoy conmemorar ese séptimo aniversario y es esas dos políticas que nos unimos a esta fuerza, a estas ganas, a esta valentía de las mujeres que sabemos que no se nos impide llegar a ningún sitio porque nosotros mismas lo superamos con el trabajo, con la constancia y entre nosotros creando esa sinergia. Y hoy vamos a celebrarlo, pues que tenemos aquí a la segunda madrina de Mujeres Imparables que es Carmela Sirva, presidenta de la Diputación de Pontevedra. Para nosotros es un placer que ya con su fuerza, con la política de igualdad que está haciendo la Diputación de Pontevedra, haya venido aquí hoy hasta Jerez también para celebrarlo con estos pedazos de Mujeres Imparables que tenemos y que se nota mucho en la ciudad este trabajo que están haciendo. Gracias por existir. Bueno, pues así recibíais esa felicitación por parte de la alcaldesa y yo quería preguntarte al hilo de esta valoración que supone que las instituciones públicas también respalden movimientos y colectivos como por ejemplo el de Mujeres Imparables. Pues cuánta importancia tiene Ana, sí señora, porque el trabajo diario, sin el cienso callado, esta Junta que como digo, bueno, pues solo recibe el cariño o recibimos el cariño de todas las personas que están en la red, hombres y mujeres, somos una entidad inclusiva, no lo olvidemos, pero es cierto que de vez en cuando que estas instituciones, por ejemplo el Ayuntamiento de Jerez nos ha apoyado desde el primer momento y es cierto que desde otros territorios pues se hace ese reconocimiento. Fíjate que en Galicia pasó la presentación nacional y ahora, bueno, en Huelva teníamos conocimiento de que habían puesto también en marcha unos premios de Mujeres Imparables y ahora nos invitan esta semana, el 6 de octubre, al primer foro de la red de empresarios y emprendedoras de Huelva y participamos en una mesa redonda con otras mujeres importantes. Entonces esto no hace más que reflejar la importancia y la reputación que ha adquirido la Asociación Mujeres Imparables durante este tiempo y el reconocimiento que está teniendo desde las instituciones, como bien dice. Bueno, prueba de ello es que recibisteis hace unos años el premio Ciudad de Jerez, precisamente esta semana, el próximo viernes, se va a hacer la entrega de estos premios en una nueva edición aquí en nuestra ciudad. Lola, vamos a hablar de las actividades porque comenzáis el curso con fuerza, vais a iniciar ya este mismo miércoles, 5 de octubre, vais a tener a Inma Peña como protagonista dentro de una de las secciones que realizáis y el día 6, al día siguiente, esa participación en el primer foro iberoamericano de la rabida en Huelva, en la que Mujeres Imparables va a compartir mesa con la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Adivisuales y también con la fundadora de la comunidad Mujeres Sobresalientes. Efectivamente, la primera cita es mañana, muy importante, en Instagram, y sale a las 5 y media con Inma Peña, bueno, una artista plástica jerezana, maravillosa, muy reconocida, creativa, gráfica, y bueno, y está haciendo una grandísima labor en la divulgación del Jerez y de la manzanilla con la sacristía del caminante. Y eso será mañana en un directo, como digo, en Instagram a las 5 y media, y otra de las citas importantes, como bien decías, y como ya reflejaba antes, es ese encuentro que vamos a tener en Huelva, ¿no? Y es un encuentro importante porque nos reunimos diferentes mujeres de distintas comunidades y de distintas entidades y asociaciones, y ahí siguen existiendo esas redes de mujeres y esas sinergias, que eso es lo que realmente nos motivan. Y luego tenemos una cita, bueno, esta cita me encanta, con Nuria Salán. Sí, el jueves 13 de octubre es Nuria Salán, es la presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología, es maravilloso que haya aceptado nuestra invitación, y ella, bueno, aparte es doctora en Ciencias de los Materiales, en Ingeniería Metalúrgica, profesora de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha sido reconocida hace muy poco por su trayectoria académica, y su conferencia, El Ingenio Invisible, de verdad es para no perdérsela. Hace una reflexión divertida, divertida e ingeniosa, diría yo, tal como Ingenio Invisible, sobre mujeres, ciencia y tecnología, una carrera de fondo lo denomina ella, ¿no? Y eso será el jueves 13 de octubre, lo hacemos también online, vía Google Meet, de 5 a 6 de la tarde. Pues animamos a todo el mundo que nos esté viendo a que participen en estas actividades, que sean testigos de las mismas, hombres y mujeres, como decíamos, mujeres imparables es un colectivo inclusivo, en el que lógicamente también tienen cabida el sector masculino, y prueba de ello también son esos reconocimientos de mujer y hombre imparable, ¿no?, del año que también organizáis cada edición. Lola, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena, felicidades por estos siete años de mujeres imparables. ¿Seguiremos contando todas las actividades que realizáis? Sí, muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias también siempre por contar con la asociación. Bueno, pues feliz día, Lola, gracias. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, nuestra ventana para el voluntariado, a FACESG, solicitan personas, tienen que realizar ese seguimiento, ese acompañamiento a personas, a hombres mayoritariamente que están en un proceso de desintoxicación y necesitan ese acompañamiento que no tienen por parte de familiares y amigos. Así que a FACESG cubre esa necesidad y solicitan ayuda. Vamos a hablar con ellas a la vuelta de policía.